DJ Shadi is for life. ¡Yudan los programas! Venta los barakecina, si tu frenas pa mi bloque, apuesto que te fascina. Cina en el callejón es que yo lo vendo purina. Yuki está frenándolo acá pa la medicina. Tomo el prono. Venta los barakecina, si tu frenas pa mi bloque, apuesto que te fascina. Cina. Yo sabía que estaba buena, normal, normal, normal. No, 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 no. Escucho Chistero Número 1, on YouTube. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Boda. Pero ven acá, muchachos. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la puede llevarla toda. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las DPR que todita son mías. Una Dominicana que juega bombón. Juga, jugaba bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que vuelven con mi corazón. Dijay Shabby is for life. Tengo una invitación. Muchacho deja de eso. Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una mañana otra. kanais Eobiho. Oui. Mi, mi. Me llamaron de Colombia y yo lo guapuía en un rato. Me dijo un chukia mio que llegaron los aparatos. 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 me dice mami tú eso es mío lo despierto si está dormido dándome a m como nio un culo bendecido me dice mami tú eso es mío lo despierto si está dormido dándome a m como nio le pesta un culo bendecido me pesta muy bien bendecido me pesta muy bien bendecido me pesta muy bien bendecido baila me hay 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 baila me go go dan brinda como tasan me encaram arriba de ti te como un plan la bola se me un plan claro que se me un plan no te estas amateando como que son un pibuan tómalo donde juan y no el de los palote haciendo un cocote de girafá donde ve el cote de victoria secre son lo con la ley, ella coge cachapas, paypal y dolares, se busca los gatos en tiol, tambien en prada, tiene un richard mili y una guabuela cuadrada, bailando guogo, su cuarto no lo da, la mente de popi y el culo guau guau. La tarda de la lluvia, el puto no está, horrible menadita. Bayowen, 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 Bayowen. Chusha loco, 23, 23 y el bingo es mi tía Chichi. Mírala, 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 mírala. La otra con quien está chateando pa' ver, bandida, ay no. Bayowen, 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 Bayowen. Bayowen, 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 Bayowen. Yo estoy fuerte pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy fuerte pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita DJ Shabby is for life Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, casa donde tú vives Quizás hoy estaba vacía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos tragos y sabes que me pongo bellaco No somos na' pa' No somos na' pa' No guarda mi contacto Ya el weekend llego Y estoy listo para el jangueo Mi novia me dejo Y ya tengo un booty nuevo Hoy la nace llegó a mi casa Que pasa que todo el mundo en tragos se pasa Comerlo con feta y se vuelve una amenaza Enlace a tu vibra y que viva la raza Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llega bien tranquilita Termina bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llega bien tranquilita Termina bailando borracha Y ya el want a ass like Nicky But a face like him So every evening en them face will go gym Mami love him anyway Fluffy or slim Y ya el whip the runway and start the magaline Model Femi Model Femi no DJ Shadi is for life Model Femi no Model Femi no Model Femi no Tu no tienes competencia Tu eres la danza al queen Que me llenen Lickra y mas buena en jean Ven aca parate ahi Algo te quiero decir Que tu eres numero uno en top del magasin Bátemelo Bátemelo No olvides que no Bátemelo No olvides que no Tan noche yo quiero probar Tu no son lunch DJ El puto LIVE El puto West Out El puto white Down 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 Contigo que la cama es magnitud Tú prendes los Leafs, tú prendes los Blue Rica, morena, pero que buena estás tú Me encantas tú, ninguna como tú Tiene un flow, igual poco muerda Fully, Dolly Blue Y yo fumando una hierba que pata como Kung Fu Esperando que la noche caiga Y la hierba quema, que quema Yo me monto en esta vaina Puro flow, tiempo en Jerusalén Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva Pa' que tú vuelva, nena Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva Pa' que tú vuelva, nena Esperando que la noche caiga Y la hierba quema, que quema Yo me monto en esta vaina Puro flow, tiempo en Jerusalén Pa' que tú vuelva, nena Tanto que yo te pedí el que le diga Pa' que tú vuelva, nena Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva Como dice que me ama y otro también Te metió Yo mami, yo me quedo perro Si tú te encuentras, entonces yo me encuentro Antes de meter este juego con mi dedo Es que no eres tú DJ Shabby is for life Me piso de negro porque para mí el amor murió Tanto que yo te pedí hay que le digo a papá Dios No, no Respeta 507 Yo también te metió Yo mami, yo me quedo perro Si tú te encuentras, entonces yo me encuentro Antes de meter este juego con mi dedo Bailarina, montate en mi hierro Es que mami, yo me paro perro Ay no Tú me quieres y yo no quiero Antes de meter este juego con mi hierro Ay no Esa bailarina está pidiendo hierro Ay no Que yo le doy bien duro Como play ya llegas inseguro La recha me llevo pa' locura La puta como me movió el pulo Pulo es un hit, yo quiero un pulo Le gustan morenos, no le gustan fulos Tiene mis llenas igualmente te desayuno Por ese tipo de pecado bebé ayuno Si no tengo condón le doy puro Es que todo me hice raro, se lo tolera Solo quiero no, que no la diera Se fue plata, si todos tienen cartera Si usted quiere un trío, la parcela Le quito el paraguas pa' que me lloviera Tan rico cuando se viene de primera Es que da la que ella quiere, su rejera Toda la bandida siempre tan soltera Ya no son las lupas, que ella me lo diera Esa nalgona, está pidiendo perejena No es dinero, al final todas son vinera Vinera, solo un hombre, ella culean cuando quiera Es que mami yo me quedo perro Si tú te fueras entonces yo me encuero Antes de meter este huevo con mi dedo DJ Shabby, it is for life Es que mami yo me quedo perro Tú me quieres y yo no quiero Antes de meter este huevo con mi dedo Esa bailarina está pidiendo hierro Me la tupe en casalla Esa sirena se quitó la toalla Como que quería sentir mi manta raya Ella me gritaba que no me vaya Que como yo no te iba a decitar Yo soy el tigurón que le rompió esa malla Mi cora no es calle para que usted me lo pise No, 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 no Que se haga la dura no me da lo que pise Yo soy el tigurón que le rompió esa malla No, 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 no DJ Shabby, it is for life Me pone de pastor, se moja por acá Y usted la bautiza Sé que en tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que juegas viva los estrellos Me da pena porque tu vida es toda una mentira Le dices a él que lo amas Si me extrañas todavía Le fuiste a la mentira y el cora te lo advertí Tu última noche recuerdo Mira tú lo que perdí Y vas otra vez De nuevo llorando Viéndonos nuestras fotos Recordando esos momentos Esos alborotos Yo de este lado nena Con el cora roto Yo soltero Y me llaman di que existe otro A nuestros sueños Mira le salieron otros Si mamabas mucho Porque ahora no tampoco Para mí eras tú Y tú decías que eras tú loco Yo no soy perfecto Y como humano me equivoco De nuevo yo quiero sentir su besito Y luego voy a escuchar yo tu rito No niego mal que te necesito No se sientan mi corazoncito con tu corazoncito Amor como si fuéramos pelajitos Yo toda la noche le repito Me sé tu secreto mami me sé tu mito Y me siento pobre que digan que soy rico Que rico Que rico Que rico El que me busca me encuentra Por eso mami he visto Que yo trae seis años Corazón todavía Yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince Yo fui que te rompí ese sello Por eso te estupes con mami Con la mía Y tú acuerdas de mí De todos los momentos bello Que huelga vivo los estrellos Quiero meterte en mi habitación Quítate los yordas Quítate el pan DJ Shabby Is for life Encima el gavetero Yo tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Cambiar mano a nuestros peces Que tengo un delincuente en mi cama Ya me rompo el culo en cuatro Después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño Méteme pa' la bañera Que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Tú me bella caputón Y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame de oro Rompemelo en todas las poses Muérdeme, jala, me chupa, me estrellame Súbeme a las notas Singándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina Y a veces hasta en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo Y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Que lo mete en la cocina Y a veces tenga el balcón Ella quiere bicho Ella quiere bicho Se la echo de la narca Cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se la meto en el carril A pasajeros Taraka Brrr, ah Ella no es un ritmo de tiny Por eso yo le meto a capella Escucha no elías toquichas Ella no escucha algo Y yo la doy pa' que yo le dé bicho Ella no jode ni me cela Y le doy duro a ese teto pa' que le duela Me gustan los billotes Se arrodilla y abre la boca Pa' que ellos se lo exploten La boca le ma' pa' arriba, le ma' pa' el coste Dime, como se? Y ella llevó un tiempo solio Pero en las redes no subió na' Ahhh ah, no podemos niñar Ah, oh ay Quieres fluir, cansa de pensar Ay, el real va a quemar Ay, hoy si quieres soltar No quiere amarrarse, sólo quiere Party, 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 party. Yeah, yeah, yeah. Player, party, party. Se miró el espejo y vio que está buenota. Vio que está buenota. Y quiere perrear y coger una nota, yeah. Te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesta pa' tus bellaqueras Y perdiértela la noche entera Solo abro la pertera Tito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Esa totito es la eminencia Padre, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Hace mucho te quería ver Cuando era mi novia no salía Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos Bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo No más que a lo vamos a penar Y yo también, también estoy seguro que lo van a mí Y yo también, también estoy seguro que lo van a poner en la cama Ay, ay, ay Quiero que tú me enseñes Que ser mi teacher Una bicha, una picha Ay, la buquilla, la switch Ay, ay, lo que quema es la kick Ay, ay, la he pillado pa' 30 Y yo también, también estoy seguro que lo van a poner en la cama Y yo también, también estoy seguro que lo van a poner en la cama Tío T Tío T Tío T Bien berraca, bien berraca, su crepa que hago una máximo que es pelada. Y pa' traquear la tartamuda, con unas locas que den besito de huda, que se haga la luta pero que me preten la que se le arruga, que pa' bailarlo en una esquina en wikiciao, y que me den un feeling berto que esté bien estallao, y llévame de la discoteca una que yo nunca he pegado, y yo quiero una fucking loca que coja la choca y que tú me mucho más que yo, que no le importe nada y que prete el de atrás y que lo haga con la red. Yo quiero una fucking loca que coja la choca y que tú me mucho más que yo, que no le importe nada y que le dará con la red. Bendecida se agacha, te pasa el hacha y tiene a lo mani ahí, cuando ella rompe cadera de cualquier manera y tiene a lo mani ahí, con el pum pum pa' atrás y lo mani ahí, se suelta el pelo y lo mani ahí, mane la cintura y lo mani ahí, se hace la loca y lo mani ahí. Dile a ella que activa a su tropa, que están sonando el memba y el bloco, dile a ella que activa a su tropa, que están sonando. Tú le escucha y te agachas, te menean y te agachas, te muerde los labios y te agachas. Mista Bambu, la buena la muchacha. Tú le escucha y te agachas, te menean y te agachas, te muerde los labios y te agachas. Mista Bambu, la buena la muchacha. No da nada, 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 nada. Quien dijo que tengo que pedir permiso, planto bandera donde quiera que piso. Ahora no piensas que todo es guerra, bueno te hablo cuando yo quiera. Y si me pierdo no la va a entender, no la va a entender, no la va a entender. Mene día la fuga no la va a entender, no, no la va a entender. No hace ni deja ser, déjame resolver No hace ni deja ser, déjame resolver Ahí está llamando, no sé pa' qué chucha está godiendo Está sococando, no sé pa' qué chucha está llamando ¿Cuándo está? Na 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 na, no da na 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 ¿Cuándo está? Na 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 na, no da na eni dán, no sé, déjame resolver Sí odi it's going to life rested, 57 Si all in this the cool things you do They make me no, no This defense is taking a hold of me, for sure Maybe can zg Alexa meilleur aストlerabaAnnmack a UV Agro low witm skill Prende, prende, si nos perdemos no la van a entender. Si tienen mar y yo no me voy a enfender. Aquí se parte como kim pembe. Tengo media tacha, dame la verde. Que esto es violencia, crey me va a dar sin ver. Yela, yela, ahí no la van a entender. Si la monto, ahí no la van a entender. Hello, ¿cómo estás? Baby, wake up. Quiero un poquito de tu inshul. Agua, te lo pa' jaquita o te lo quito yo. Estoy siguiendo como un bulldog. Hello, ¿cómo estás? Baby, wake up. Quiero un poquito de tu inshul. Agua, te lo pa' jaquita o te lo quito yo. Estoy siguiendo como un bulldog. Yo si te lo dito, el dolor lo mito. Te lo mando por escrito, que ya no te necesito. Hay cosas que tú no entendiste, tú solamente te fuiste y no dijiste una razón. Si te bajo, entonces vete pa' ver otra cuando amanece. Pasan los meses y me olvidé de ti, es que me olvidé de ti. Si te bajo, entonces vete pa' ver otra cuando amanece. Pasan los meses y me olvidé de ti, es que me olvidé de ti. Que le huele que ya mi tren está por otro. Si te bajo, entonces vete pa' ver otra cuando amanece. Y yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Y yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Yo estaba loca por casarte, porque así me quedo yo. Ojalá pueda quedarte, ay papi. Ya no ando con nadie, pero me tienen vela. Ya estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es un apuesto porque yo no te quita. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito. Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito. Ay, bendito. Me llama la bebé, que no la deja ni que fluya. Bendito. Bendito la cosa bien, montando la otra sobra, boom, yeah. Mucho gusto, soy el amor de tu vida, donde estuviste este tiempo metida. El amor a la distancia siempre tiene su medida. Y por busco otro rumbo, baby, terminaste perdida. Y yo sigo aquí, tratando de lidiar con este frenesí. Hacete rock, por eso te insistí. Me dijiste que no, pero pensaste en un sí. Top chata, top city, top model. Ella está buscando que la robe. Quiere que en el bloque le te amore. Las balas son pa otro, pa ti yo tengo flores. Don't worry, tranquila, no llores. Las malas, pero estamos en el flore. Aquí todos los días, vacaciones. Las balas son pa otro, pa ti yo tengo flores. ¿Quién dijo que Arter el amor está a costar? Un par de movimientos y levanta. DJ Shabby is for life. Está intensa la línea. Ella dice que me ama, pero que nunca ha hecho eso. Ay, no me vengas con esa fulana, que es la que no baja. No hay que te extrañar, pero que eso le da asco. No hay que te extrañar, pero que no me vengas con eso. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al traumao? ¿Qué le pasó al traumao? ¡Adiaso! ¿Qué le pasó al traumao? ¡Jesús muera la lote de venenao! Aquí cuidamos sin conversión Aquí cuidamos sin conversión El bobo dice que la novia lo complace Y tú haces lo mismo En mi cama también Por los soportos que se entienden al cielo Que dónde está el Manuel pa' no ser infiel Yo quiero que tú sepas Que tú no me voy a olvidar Cómo se siente, cómo se siente Y a ver, tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, dime sí o no Cuagamos el amor por el teléfono, mami Cómo se siente, cómo se siente Y tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, dime sí o no Chucha mami, eso está yummy Los chistes te dicen que ahora se puse pa' mí Ese culo XL no cabe en el blue jean Tú chame al like y tú pongo en mi chantín Si tú es su niño, she like it Don't dance, it's VIP El que te tenga te tiene que compartir Fuck me, when it can't get from me Fuck con la 40 click click A tres metros del cielo un felin y un estrictish Muda hello kitty, blow your kitty Fuma como hippie, calla suerte a me sisi Yo go bow for Tipri Santo Starting to get his SHUT! 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 Now everybody go talk very fast SHUT! DJ Shabby Is for life Respeta 507 A no holy A no de Kepo Tati Baba Brayo Ma Ayo Bambwe Nga do rebe Ragatonset Flo Nene Nga ma rebebe Alu Kowe Kowe Kana mu Bengbe Asambe Bode Bambwe Nga do rebe Ragatonset Nga rebe Flo Nene Nga na mounye Asomeyde Asomeyde Ella ta rica como el clima de Jamaica Nunca rio siempre a la cola Shhh 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 Oh Ay Yeah Boy Tafo Bantan Ay Humo al aire y pienso en ella Boy Por donde pasa te da huella No me hace falta un GPS Pa buscarte Ni señales Para encontrarte Tus curvas mi ruta y que no se discuta Ella ta rica como el clima de Jamaica Ella ta rica como el clima de Jamaica Nunca fria siempre hot como Laita Pensé que había visto dos pero nunca ella Yo me sentí en Kingston la noche aquella Bien rica como el clima de Jamaica Nunca fria siempre hot como Laita Pensé que había visto dos pero nunca ella Yo me sentí en Kingston la noche aquella Boy Tienes un flowcito de Jamaica No dejes que las que no se queigan Tienes one of one como te dices Si tu amiga tiene amigas bueno te la traigan Pa ver como lo mueve la muchacha flow bueno Tú te mojas como piscina Amor tu ruining Tu novia que es una puta que ella trabaja en Judas Valle y José en la calle pa que madure pa que entienda bien los códigos y después Valle y murmure Valle y José en la calle pa que madure pa que entienda que Yo no pago por los chulas Valle y José en la calle, pa' que madure, pa' que Wow, yeah, uh, Giri, Giri Desde los 19, Joslen está jodiendo a la portada, es de Killian Como en FIFA, enamorado de mi FN Le puse Queen Latifah, 20, 20, 3 Aquí todas las locs son G5, desde los 19 Joslen está jodiendo a la portada, es de Killian Como en FIFA, enamorado de mi FN La puse Queen Latifah, 20, 20, 3 Aquí todas las locs sin dinero Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan más cara con los accesorios This is for me kicks, yo soy Nickelode Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan más cara con los accesorios Los arrancan más cara, los gerren un catamaran Putas y olor a bajara, yo tengo la tartara Atento que un pofo Yo soy Yamora, atento que un pofo Yo soy Yamora Explicit, listen, de nuevo Mr. Easy AB, Rolex, brillando mientras enrolo You only, life, once, yolo Los niños me roncan mientras me trastorno solo Entre la música y el barrio, entre voces abastecen Jóvenes mamando gallos, millones de los que amudecen JM de la verga, aquí las pacas crecen Aquí los trapos dan la verde, plebes de estremecen Hasta el último creyente, las tres letras en tu building Antes tocó un pofo, blan, blan y no es un guilty Street, coast, guilty, no guilty Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan más cara con los accesorios This is for me kicks, yo soy Nickelode Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan más cara con los accesorios Si vos te detenemos, Vaynes, Uzi, Flona, Barro Te mandamos tres, un motico, el tren, carro Tengo lo mío, por eso yo no me en barro Te aprendemos que ama, barro Vaynes, Uzi, Flona, Barro Te mandamos tres, un motico, el tren, carro Tengo lo mío, por eso yo no me en barro DJ Shabby is for a live Puta mucha letra en hilos Hilos, nylon, nylon, larro, letra Big boy, diamond, la web, fargo Sin embargo, blindaje 6 en una brava Y recuerdo por algo Orunila, wow, hola narco franquicia Es que mi socio de iguales y me sitúen felices Enamórate del juego, la fama es ficticia Si un millón es entre capos, no se desperdician En la bajada rompe el sello del fucking container Floki little training, que en la mafia reine Pero si se vira de esto, pues que tengo lleno al peine Oh, giri, 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 giri No me hacen falta cortar mis flebellos De ellos yo de mi gente, yo soy el mal en talla Yo no agarro cuantas coles tienen ellos Que se invitan bien balones, que tipo esto pa'l camello Peines, lucy, flow, love, barro Te mandamos traigo, no te lo traen Carro, tengo lo mío, por eso yo no me embarro Peines, vacío, te lo saco Nenes acaban de nacer Y no quiere que le digan bebé Ahora lo que yo no sé Si disparale a la cabeza o al pie Los voy a poner a correr No están respetando el reggae El puesto que yo me gané Quieren quítamelo y no se va a poder Dime si a la chonta va al pie Dime si a la chonta va al pie Pataleo de ahogao tiempo de un karateka El chacal activao pa' meterla en tuloneca Dime si a la chonta va al pie Dime si a la chonta va al pie Pataleo de ahogao tiempo de un karateka El chacal activao tuloneca Soñé que estuvo unos doscientos millones Cuatro mansiones Una casa en el lago Macerati y aviones Pegué cincuenta canciones En las radioestaciones La nena en los balcones Por mí hacen tres oraciones Dedico a todos los sectores Los frenan ya en las prisiones Los que son malos acá afuera Ya están en celda de varones Para todos los menores Con buenas y malintenciones Sin tantas repercusiones Daños y laceraciones Hay menores Que quieren ser terroristas Sueñan con ser el primero homicida En ser llamado artista Y un don de volver Te tenga la vista Una calibre cuarenta y cinco a ti Te borro de la vida Si me va a dejar no me tenga Me va a dejar no excusa Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me gusta Pero eres más atesa Suena ye ye cuando conmigo conversa Eres fanática de todo lo prohibido Ella mami aunque tenga su marido Tiene cara de santita pero Mere más atesa Suena ye ye cuando conmigo conversa Eres fanática de todo lo prohibido Y si me va a dejar no me gusta Y si me va a dejar no me gusta Boy, take me DJ Shabby is from life So me anda pezzi on fling anda Turn on the TV and start the drama When me a dance, croky dong Him se di wine nada Mi daddy beat me me a ball fi mama In a featuring guitar, me a bang piano Sound string up, nice and make our dis me anda Sweeter run out a race in a de love saga Di 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La caca con la cun, con la cun, la cacón, la cun, la cun. Tú sabes cómo me pongo y me hace mal. DJ Shabby is for life. Donde yo te vea va a ver novelas. Te lo juro, mami, con seguridad. Ese culo se reconoce. Ese es la que fuma y nunca toce. Yo aquí con los diamantes medio frozen. Ya te tengo un librito de poses. Dime si te aguanto el temple. Algo que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cojerme. Cuando te recogen la BM. BM. Dime si te aguanto el temple. Algo que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cojerme. Cuando te recogen la BM. Respeta 507. Tú te ves que eres pariente de Pinocho. No vengo enamorado cuando me suelto ni el mocho. Pero es que es duro pa' baja. La nena quiere su oso. La nena pequeña está llorando por gozo. Es que si no se moja, mami, toco el pozo. Tengo de fresa, si no le eches de coco. Es que nunca triste, mami, siempre loco. Ya dice que están comiendo oso. Ya me enteré. Ya me di cuenta. Caparte de mí. Tú te revuelcas con él. Ya me enteré. Ya me di cuenta. Caparte de mí. Tú te revuelcas con otro. Y me repites que me quieres. Por esas actitudes yo no entiendo las mujeres. Mami, ¿qué tú quieres? Te vas y luego vienes. Yeah. ¿Por qué no te detienes? Se tiene cansado. Ya es demasiado. En la calle con otro y yo en la casa sentado. Otro bandido desesperado. No, ni un friend. Son pocos, pero son los que son. Como Len U, lo veía en Comptown. Te hablé de carteles, ya me puse el dior. Que el uno se presta pa' una activación. Papelita pa' ti, dale, rosa y cristales. El combo. DJ Shabby is for life. Con el mundo muero, si no seas abdominales. César cero, siempre tiene timbalés. Que esta noche ni perco, sé. Si tú no entiendes, estás a mantener. Barri, que esto es movie. Barrio de chacala, los rookies. Que esta noche ni perco, sé. Si tú no entiendes, estás a mantener. Barri, que esto es movie. Tú no la captas, o que tú no la captas. Nene, ellos tan lentos, todavía no captan. Que aquí hay puro King Kong, que bailamos por plata. El VIP lleno de chata. Con una UCI la llaman Romeo y nos cantaba chata. Y cada vez que coronamos, se nota porque llegamos pa'l barrio. Y siempre nos explotamos cero. Cui, cui, cui. Cuando negociamos, acá se habla de kilos por delante del gramo. Y las bucanas son master. Ya recordé tu cara. Dime si tú no te acuerdas la vez que me frenteaste. Como con 20 manes me sacaste una Tauro, pero nunca la usaste. La sensitiva viene por ti. Haciendo vaina de huevo pi. Ay no, chichi. P90 en el pecho pa' que se vaya caliente. Que ya el diablo preparo el sartén. Que el picanto vaya adelante conectado al walkie talkie. Pa' que avise donde hay reten. Si te tiré la uvi. Ahora que saliste de la uni. Ando con cinco bellas bellas que me hablan de champaña. Pero todavía no saben quién. Llanza siempre ruedo con mi naine. DJ Shabby is for life. Llanza siempre ruedo con mi naine. Por el money como lo defy. Insulina que le inyecto a la 45. Como Tupac, we limito life. Yeah. No perdas more time. Tintos cables como Gucci Mane. Si no sabes de mí, pregunta por mi naine. Como Tupac, we limito time. Una noche soñaba frío. Pensaba en todos los muertos de otro y comprometido. Un pacto con la calle, pero nunca me salio. Mis chacales valen boca, proveedor sobresalio. Estoy bendecido. Me están llamando pussy nigga, ¿quiénes son? Soldados de la calle como Tommy Frost. Tintos cables como Rick Ross. Tintos cables como Eddie Frost. Zip Ford y te borras como Rick Ross. Aquí te matan por instinto. Un paso en falso y tu bando queda extinto. Underground homie, like a vicos. Humo en el aire como en Kingston. La pimpineta con el astro en la combi. Como amigos on. Explosivas con el selector. Patrullándote por el sector. Un bambino y no soy Héctor. Las velas se reticen a glopetas con sensor. Tú sabes que soy atrevido. Ni te llamo cuando ya te has venido. Pa' ti sigo exclusivo con un toque pervertido. Quiero sentirte en otra del preservativo. Si a ti te tus caídos. Que tu novio es un huilo. Que se quede chilo. Que le meto un poquetillo. Es que tiene un culo que todavía no hace hilo. Él lo sabe. Por eso te compras hilo. Y por mi vas a lucirlos. Ponte papaita. Dame una escapaita. Te quiero sin ti tu cerradita. Amarrate y besarte esa boquita. Le diste la angüita. Y tú quedamos ahí. La niña de casa cómo se va por tu amor. No, 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 no. Así mi mito de pequeña era su mamá. No, 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 no. Deje que te culeo te pusiste en maculona. Me gusta que me llames cuando tomo. Es que tú me encantas mami como el matón. No, no, no. Si te preguntan dile que es un ematramado. No, no. Yo estoy clarito que te gusta el lío. Si cuentas mami yo me hago el escondido. Si mami él le cobra yo le fío. Que no le gustan o no le gustan nada así. Genios musicales. El Boy. Demuestra que lo que tú tienes es tuyo. Demuestra que lo que tú tienes es tuyo. Grítalo fuerte y que se puche en tu lado. Esto es mío, no es prestao. Demuestra que lo que tú tienes es tuyo. Demuestra que lo que tú tienes es tuyo. Grítalo fuerte y que se puche en tu lado. Esto es mío, no es prestao. Vive tu vida. No viva la vía. Yo panadeo. Mi libre deo. Si la plata es miya que te pasa. Yo voy a vivir tu. 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 Set it up now. Oh mi girl. Take your time pa' ni kaki dalen. Si no pa' ni no gyal ni kaki to fina, ven. Si no pa' ni, si no pa' ni, si no pa' ni kaki. Si no pa' ni, si no pa' ni, si no pa' ni kaki. Y yo me sé que me van a vivir tu. Yo voy a vivir tu. Y yo voy a vivir tu. Si no pa' ni, si no pa' ni, si no pa' ni kaki. Yo voy a vivir tu. Yo, it's cash, man Baby, calla when I do the one Let your body live and do the one Chup, 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 chup Baby, calla when I do the one Let your body right and do the one Chup, 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 chup Another manga Baby, calm down, calm down Yo, this your body, he put in my heart for lockdown For lockdown, oh, lockdown Yo, yo, sweet life, phantasm, phantasm Nadie deja suyo al bono, baby Oh, my God, who young 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 God Disculpa, baby No quise enamorarte, tú misma tuviste la culpa Y en el desespero Me dijiste, papi, y te espero Tengo problemas conmigas, como todos Pero no es que no las quiero Te doy un consejo, nena La mujer de la casa no la deja Acostarme contigo es lo único Sabes que no pueden vernos en público Baby, tengo contado el tiempo Búscate uno que esté pa' ti Al cien por ciento Sé que lo hago rico y to' pero no se me enamore La estoy lesionando, está cojeando y no pide cambio Pobrecita de la ex Todavía no supera Que la patrona soy yo Y que haga lo que quiera Respeta Cinco cero siete Llego el mundo DJ Shadi Is for life What you gonna do when you really don't wanna dance Get your back up on the wall Get your back up on the wall Mixspty.net Get your back up on the wall Número 1 en YouTube 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 Respeta 507 Respeta 507 Respeta 507 DJ Shabby is for life 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 DJ Shabby is for life